¿Pero qué es lo único que le piden los personajes más queridos de México a quien sea el próximo presidente de la República? ¿Quién sea? Comenzamos esta serie en Imagen Noticias hoy con el gran José Ramón Fernández. ¿Qué es lo único que le piden? Hay muertes, hay crímenes que nadie sabe nunca que pasó. Hay estudiantes que desaparecen. Yo lo único que quiero y te pido es que compongas eso. Que la reforma educativa la sigas hacia adelante, que la reforma energética no les sirva a unos cuantos millonarios y que todas las leyes que se hagan se cumplen, que todos caminen en la línea por México. Eso es lo que yo te pido a ti, candidato. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.